La Baja 2008, Ciudad de México Un grupo de jóvenes se reúne para interpretar los temas más famosos de antes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así inicia el ataque a mi casa. Abriendo batería. Bajo. Bajo. Mix. Guitarra. Step. O. J. O. O. Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerte! 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 ¡Buenas tardes, Animole! ¿Cómo están? ¡Cómo grita, Animole! Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde con todos ustedes. Y más contentos de este gran concierto que les traemos a todos ustedes. Porque es algo bien, bien, bien especial. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas. Pero sorpresas. Vienen invitados. ¿Ustedes se imaginan, no sé, el tema de su opening favorito? Interpretado por el mismísimo personaje. Por la voz. La voz. Por la mismísima voz. Y yo me imagino, fíjate. Me voy a poner a llorar yo también. ¿Sí? Pues vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Les gustan los animes más para acá, menos para allá? O sea, porque a todos los veo bien centenials. O sea, todos vienen como de 18 para abajo. Pero para los que somos ya viejitos. Ya, ya viejitos. Ya milenials. Ya treintones. Ya, ya cerca de la tercera edad. Ya. Ya, bueno. Pero que vemos todavía animes, animes jóvenes. Jóvenes como Fulmento Malcomis. Ya, pede de mis épocas. No, esto es más para acá. Esto es más para acá. Esto es más para los centenials. ¿Alguien ve? ¿Vemos a ver si leyes? Ahí veo como que uno que sí. ¿Quién sabe? Me da la impresión. A ver si se las sabe. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Me acaban de mover los planes. Pero no se preocupen. Porque para esto viene algo todavía más sabroso. Antes que nada necesitamos un grito bien fuerte. Porque viene una sorpresa especial. ¡Crítenle! Y la sorpresa especial es que van a escuchar Sailor Moon. Y esto sí, de nuevo va a los millones. Van a escuchar Sailor Moon, pero no de cualquier manera. El aplauso para ¿estoy lista? ¿Estamos listos? Creo que sí. ¡Patriacadá! ¡Patriacadá! Muchas gracias. Gracias, la verdad estoy muy nerviosa, no se me va a pasar, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. ¿Lista? Ya está lista, échale más. ¡Lista! Tengo nacido, puedo ser chichera, todos mis sueños se los confieso. Esta abierta es tira de mi mente, con los circuitos me causará. Ahora mismo dice la mente, señora de esa luz de mi luz. Según la noche de la mente, quiero saber qué quiero hacer. Un calentón contra mi corazón. Un calentón contra mi corazón. Un calentón contra mi corazón. De los rey de las constelaciones. Te va a usar la clínica del mundo. Están, de la tierra, oh, oh, bellos romances, creo así. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Contra Dios! ¡Contra Dios! ¡Contra Dios! ¡Contra Dios! Tiene tierra todo Dios! ¡Contra Dios! Listo, yo les quiero contar esta historia que dice así, venga Listo, yo les quiero contar esta historia que dice así, venga Listo, yo les quiero contar esta historia que dice así, venga Listo, yo les quiero contar esta historia que dice así, venga Listo, yo les quiero contar esta historia que dice así, venga Listo, yo les quiero contar esta historia que dice así, venga Listo, yo les quiero contar esta historia, 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 venga ¡Hola! ¡Guampe! ¡Guampe! ¡Es la última hora de apuntes! ¡Guampe! ¡Eso! Vamos con una canción de una niñez cuya protagonista está aquí en el escenario. Mejor que esta 1. Un número de espacios. ¡Guampe! ¡Guampe! Amén pues no me lo puedo, no me lo puedo usar si me sacó, la vacuna marí y híbran en la híbraní del negro y recensión y si te osa, no se dió temo, hay que tirarme y trífes, así sobrada no hace la natura ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias todas! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Gracias! ¡Van a cantar ellos! ¡Van a cantar ellos! ¡Van a cantar todos ustedes! ¡¿Y como dice? ¡Van a cantar zapatinos! ¡Van a cantar zapatinos! ¡Con ganas! ¡Gracias! 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 ¡Mira el alto de ti! ¡Oye, la verdad es que está el cielo azul! ¡El cielo azul! ¡No me da corte de pobres! ¡El cielo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuánta de más de menos! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vivaогда mm! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Viva la Marianas desdeaching al mundo! ¡Canada lo salvó, ¿ mind? ¡Lo extra yo! Y escuchaba el sol, escuchaba el sol, soñaba en tu corazón Shabbat, el Shabbat, el amor de Dios, Jesús, el sol, el amor de Dios ¡Viva la venta en tu encuentro! ¡Cándo el segundo! El palomajo que nunca falta con mi querido joven y todos los kamikaze ¿Cómo están? ¿Se están divirtiendo con ellos? Entonces yo ya me voy Sí, porque se están divirtiendo con ellos Pero contigo más, contigo mucho más No, 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 yo ya me voy, es que es la única que me sé Bueno, me sé también aquella que dice, ahí en la fuente había un show Pero esa no, esa no la cantan ellos, no es de un anime No, ya me voy, gracias Siempre me echo el paloazo con mis queridos amigos de kamikaze Y bueno, los dejo ahora con ellos, les agradezco mucho ¡Aplausos a Mariano! ¡Muchas! Muchas gracias a nuestro querido amigo Carlos II Les dijimos que les teníamos más sorpresas Y ya nos vamos, animole Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a estar allá arriba, en las mesas, en el área de doblaje Ahí vamos a estar un ratito con todos ustedes Pero, pero después Después de nosotros sigue Jade Sigue el concierto de Jade Y vamos a estar también con ella Así que no se pueden, no se pueden ir Así que en un ratito Sale con el drag Sale con el drag Y ya estamos todos allá arriba ¿Va? Nos queremos despedir No sin antes presentar a los integrantes de la banda Y primeramente En la voz femenina de kamikaze Ella es Zephy Vente Y una palabra ya se encuentra Adrián Y bajo de kamikaze Él es Paco Con la guitarra de kamikaze Él es Luis Y yo quiero presentarles Que a partir de hoy Se une a kamikaze Esta gran Esta gran música Músico Esta gran cosplayer Es una gran amiga Para que la conozcan La siguen también en sus redes sociales, cosplayer también. Ella es... ¡Elizabeth Schembrey! Se integra oficialmente a Kamikaze. Y en la voz... ¡Mírense! ¡Muchas gracias! ¡En la voz! El máximo exponente de Kamikaze desde hace muchos, pero muchos, pero muchos años. ¡Presidente y dueño de la empresa, el emperador! ¡Joé! Muchas gracias, Kamikaze. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Kamikaze se presentó por primera vez en una pole, un 16 de julio de 2009. Y 15 años después estamos aquí. Nos vamos a ir con esto porque vamos a hacer retumbar este ánimo de 2024. ¡Muchas gracias! ¡Nombre! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Anibali! Muchísimas gracias.